Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Este es el primer video del 2021 y espero que se le hayan pasado súper bien todas las fiestas. Cuéntenme qué comieron, qué les regalaron, qué hicieron. Porque yo sí me lo tomé así como que de vacaciones, ya casi que 15 días de que no subía video. Y pues la vez pasada en mi último haul de Shein 2020, había quedado que tenía pendiente un pedido que no me había llegado y que pues esperaba que me llegara en esa semana. Y la verdad sí me llegó en el 2020, me llegó creo el 29 de diciembre o algo así, 30 más o menos. Pero sinceramente me dio mucha flojera grabar y pues dije no, pues ya mejor me espero al 2021 para subirles un video. Este haul que les voy a mostrar ahorita lo estoy dividiendo, ahorita voy a mostrarles unas piezas y en los próximos días estaré subiendo un segundo video con las piezas que me faltan. Y quiero empezar con el vestido que utilicé en la fiesta de fin de año. Mi urgencia de que llegara el paquete era inmensa porque dije, ay no me va a llegar y pues me voy a poner algo que ya tengo ahí. Porque quería pues estrenar el fin de año como todas las personas que quieren estrenar ese día. Y me pedí un vestido negro de ahí de la página de Shein, déjenme mostrárselos. No olviden que aquí abajito en la caja de información les dejo todos los links de las piezas que pedí, al igual que su precio y su talla. Y del vestido que les platicaba es este vestido en color negro. Este vestido lo pedí en talla XS y lo pedí en esa talla porque muchas de las reseñas decían que venía un poco amplio de la parte superior, que lo pedía es una talla más chica, etcétera, etcétera. Y dije pues no me voy a arriesgar porque la ropa me gusta que me quede justa y por eso lo pedí en talla XS. La calidad de la tela está bien, o sea no puedo decir que como que viene súper guau la tela porque no. Viene regular, creo que es una tela buena. Y en la parte de abajo trae lo que es este tool, que trae unos brillitos, no sé si pueden checarlo ahí en la cámara. Trae unos brillitos y en la parte de abajo trae como un tipo fondo, o pues no, no es fondo, es como que pues parte del vestido. El vestido en la parte de arriba es en B, cuando te lo pones se abre un poquito, entonces yo le puse ese día creo que un segurito y aparte me puse una blusita de tirantes abajo en color negro también. Aquí trae estos dos botones, este no son simulados, se pueden desabrochar. Este trae este, bueno este sí es simulado y este se puede desabrochar, pero aparte trae este transparente pues como que para que lo ajustes un poquito más. Y lo único que no me gustó del vestido es que como lo pedí en talla XS, puesto me queda súper bien, pero para ponérmelo fue un batallar porque me lo puse por arriba, pero en la parte de la cintura no trae elástico, entonces trae su cierre, eso sí trae su cierre, pero no es como que lo desabroches, o sea por atrás, no es por un ladito, entonces se batalla para ponértelo, pero o sea de medida me quedó muy bien puesto, nada más que si se batalla bastante para ponértelo, o sea, pues si les gusta, ahí tienen que, como que está engañoso el vestido porque si viene amplio de aquí de arriba en culoso, yo creo que me queda un poquito amplio. Y en ese día, el día que me llegó al día siguiente fui con mi mamá para que me la agarrara las mangas, porque yo sentí que venían un poquito amplias, sí le hice como que ese arreglito, pero de ahí en fuera el vestido se ve muy lindo puesto, me gustó mucho, se ve muy elegante, y pues aquí les voy a dejar el video para que vean cómo me queda. Si les gusta este vestido, está recomendado, digamos que un 90-100, nada más porque pues batallé para ponérmelo, pero de ahí en fuera se ve muy lindo puesto, se ve súper elegante, y si tienes algo pues en la noche, ahorita que hace frío, como que alguna cena elegante, pues se ve súper bien, así que este es un 9 de 10. Lo siguiente que les voy a mostrar es algo que había pedido en mi haul pasado, el último de 2020, pero no sé por qué se me olvidó mostrárselos ese día, y pues ahorita se los voy a enseñar. Es un set de tres cintos, estos cintos me gustaron bastante, yo creo que ahorita ya les puedo decir que es un 10 de 10, porque los pedí y la calidad es excelente. Déjenme mostrárselos ahí en cámara, miren, estas son las cebillas, se ven súper bien, de muy buena calidad, vienen bastante largo, y el grueso me gustó también bastante, porque no están así muy delgaditos, ni tan anchos tampoco. Este set pues consta de, como les digo, es un cinto negro, uno café más oscuro, y este como clarito. Son bastantito largos, y pues las cebillas me gustaron bastante, porque no son como cebillas, hay un plastiquito que se siente más ligero, pero este sí es de metal, están pesaditos los cintos, creo que son súper combinables, y por aquí abajito van a estar checando el link, para que, pues si les gusta, también lo agreguen en su carrito de compra. Y antes de seguir con el video, si a ustedes les está gustando mi contenido, y son nuevos aquí en mi canal, no olviden suscribirse, dándole click aquí abajito, y también activar la campana de notificaciones, para que les avise cada vez que suba un nuevo video, así como seguirme en mis redes sociales, lo que es TikTok e Instagram, que también subo mucho contenido por ahí. Y bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, es esta blusita que ya se me estaba olvidando, esta blusita también es de Shein, está en color verde oliva, este es de cuello alto, manga larga, incluso el cuello, no sé si pueden apreciar, viene bastante largo, así que tengo que hacerle pues dobleces. Me gustó porque, pues creo que es un básico de básicos, la tela viene bien, el precio era muy muy económico, por aquí se los voy a poner, y miren, esta es la tela, pues como pueden ver, pues es una tela bonita, siento que se ve bien. Se me hace súper combinable, y como les digo, no estaba tan cara, ahí les voy a dejar el precio para que lo vean. Otra blusita que me pedí, fue esta en color blanco, esta blusita la pedí en talla S, y creo que de este modelo, venían varios colores, este, creo que venía rosa, lila, no sé, varios colores venían ahí, como quiera, aquí les voy a dejar la imagen, y, sinceramente no esperaba mucho de esta blusa, porque dije, había de ser como que, de esa tela que se siente como plasticuda, o sea, como, que no se siente como que muy agradable al tacto, pero, me sorprendió la calidad de esta blusita, viene bien suavecita, este, pueden checarlo ahí, es de Canalé, y, si pueden, pídanla también, porque esta me gustó mucho, creo que la transparencia, ahí sí varía un poquito, porque la transparencia, sí viene, pues, muy sutil, si se alcanza a ver como que el bra, si te pones la ropa interior correcta, creo que, pues, no tiene ningún problema, oigan, y ya han visto que me he estado pidiendo pantalones de vestir, me pedí uno negro, y también uno kaki, en videos anteriores, y, pues, me animé, ahora sí, a pedir de mezclilla, ya varias chicas me han puesto que pidiera algo de mezclilla, que un pantalón de mezclilla, que como venían los jeans, y, pues, esta es mi primer compra, de un pantalón de mezclilla, ahí en la página, este, aquí les voy a poner el modelo, porque viene como en varios colores, viene varias tonalidades, es un pantalón en talle alto, lo pedí en talla S, déjenme mostrarles por aquí, sí, lo pedí en talla S, me gustó mucho porque trae como que estos acabados en la parte de atrás de las bolsas, y también en la parte de abajo, trae como, si tuviera un dobladillo, vaya, aquí como que unos pequeños desgarres, pequeñitos, pequeñitos, me gustó mucho como me quedó el pantalón, es cintura alta, se ajusta muy bien al cuerpo, la calidad de la mezclilla viene súper bien, pensé que iba a ser más, pues, no sé, hay varios pantalones como que vienen muy delgaditos, y esta es una mezclilla buena, este, no sé cómo está compuesto aquí, pues dice que es 85% algodón, 13% poliéster, y 2% expandex, sí estira bastantito el pantalón, pero como les digo, es una mezclilla gruesa, así que se te ajusta muy bien al cuerpo, y estoy muy contenta porque, pues, dije, ay, no sé, no me va a quedar, no es la primera vez que pido, pues, este tipo de, de prendas, y siento que es una compra muy buena, este, a mí me gustó en lo particular, se lo recomiendo bastante, hay varios tonos, y yo creo que me voy a seguir pidiendo, pues, en este modelo, también trae esto que no sé qué sea, es como que una, dice fashion jeans, este, no sé, como un decorativo, y creo que se ve muy bien, se ajusta muy bien a la cintura, este, y de largo también me quedó bien, viene un poquito justo de las piernas, este, a pesar de ser como que, pues, de stretch, que se estira, viene un poquito justo de las piernas, pero, pues, yo creo que con la lavada, pues, ya va a ir dando de sí, así que, si les gusta este modelo, este, en mi caso está 100% recomendado, me gustó, es de buena calidad, y se ajusta muy bien al cuerpo, oigan, y ya ven que les digo que la blusita blanca, viene de muy buena calidad, y muy suave, bueno, esta le dice, quítate que ahí te voy, porque esta blusita, está excelente, creo que es una de las mejores compras que he hecho, viene de muy muy buena calidad, incluso pareciera que la compré en una tienda más cara, o como de más renombre, o algo así, pero no, viene muy muy suave, la calidad es excelente, aquí en los puños trae como que elástico, y en la parte de abajo también, este, la pedí en talla S, y me quedó, o sea, de maravilla, me quedó justa, me quedó muy bien el cuerpo, si pueden checar ahí la tela, si hubiera más tonalidades, me las pediría todas, pero nada más, viene en este color, como un color arena, color beige, creo que es un suéter que vale mucho la pena, este suéter o blusita, como quieran verlo, este viene de muy buena calidad, y también, no sé cómo diferenciar ahí las telas, porque por ejemplo, esta me dice que es poliéster, miren, aquí está donde lo pedí en talla S, este, este me dice que es poliéster, y la otra dice que tiene algodón, entonces, ahí no sé, cómo diferenciar, que pues una venga más suave, y otra más áspera, porque pues para mí, el poliéster es de menor calidad, que de algodón, pero en este caso no, viene de muy muy buena calidad, y si pueden, consigan esta blusita, creo que no estaba tan tan económica, pero vale mucho mucho la pena, este es un 10 de 10, y bueno, esta fue la primer parte de mi haul, espero que les haya gustado, si fue así, no olviden dejarme su like, compartir mi video con alguien más, que también le gusten las compras en Shein, y si son nuevos en mi canal, no olviden suscribirse, para que no se pierdan la segunda parte, si es que les gustó mi contenido, claro, así como seguirme en mis redes sociales, lo que es TikTok e Instagram, que también subo mucho contenido por ahí, y bueno, sin más, me despido, les mando un enorme beso, un enorme abrazo, y nos vemos en la próxima, bye. Chau.